ok pero sé cosa dice no es más y poco a la 10 no es casa que no sé que la universidad del sureste a seguramente no sé qué es lo que no sé qué es lo que se le o sé cosa de acuerdos en el matriz ya te creo el seco para que lo que dije hasta que no está no sé de todas las luchas las 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 ¿Va? ¿Va? Conqueña. ¿O Isihaka? ¿Va? ¿Va? ¿O Isihaka? ¿Va? All right, what's that in English? These are hieroglyphics, even Tridentown is. Uh, all right. We're called a guy, Sendai. Okay. Uh, Sendai, Ha-Kan-Se, Mu-Ha-Ha-E, Zon-De-Beer. All these who are there, that's not... Sendai, Mother, Sennheiser. Got it. Uh, it's like Mother May-I, another Jesus. Eh, ho-ha-go-kaste-soba-se-do. Ah, sobra. That was right. All right, have a good night.